Vamos a dibujar figuras a partir de polígonos que se convierten en prismas, que son girados. Escribo aquí la orden polígono, entonces, número de lados, pues por ejemplo 6, Enter, L, lado, Enter, punto final del lado, voy a aplicar el orto para que el lado me lo haga en la dirección del eje X, entonces, pincho y ahora punto final del lado, voy a escribir 1, bueno ya tengo ahí mi hexágono regular del lado 1, voy a hacer ahora un polígono del lado 5, pincho en mi icono polígono y escribo 5, escribo L de lado, punto final del lado, pues por ejemplo este, y lado 1, Enter, y ahora hago por último, por ejemplo, un cuadrado, entonces, vuelvo aquí a la orden polígono, marco aquí, el número de lados, 4, Enter, escribo L de lado y pincho desde este punto hasta, pongo tamaño 1 y ahí me dibuja ya esto. Ahora, extrullo, convierto en prisma los 3, XT, extrusión es darle altura, designe objetos de todos, Enter, le doy otra vez Enter, y altura de extrusión 1, o sea, a la misma altura que el lado, cambio el color de todos, pincho en cada uno, le doy colores distintos, por ejemplo, este amarillo y este en azul. Bueno, una vez que ya tengo los 3, escribo 3A, 3A, y designar objetos, pues voy uno por uno, ya que cada uno tiene su eje, Enter, en vez de rectangular escribo P, polar, Enter, número de elementos, voy a escribir, por ejemplo, 5 elementos, 5, Enter, Giro 360, girar objetos, y precisar centro de la matriz, pues desde este punto hasta el punto medio de la arista central. Bueno, ya me produjo ahí el giro de esos 5 prismas, hago lo mismo con estos 2, 3A, Enter, designar objetos, Enter, este, P de polar, número de elementos, 5, Enter, gira 360, girarlos todos, y centro de la matriz, centro de esta arista, y de la arista opuesta. Y hago lo mismo con el cubo, 3A, Enter, pincho en el objeto, pongo polar, P, Enter, número de elementos, 5, 360, el ángulo completo, girar todos los objetos, y centro de la matriz, de punto medio de la arista, al otro punto medio de la arista. Bueno, ya tengo estas 3 figuras, y ahora lo que hago es aplicar la intersección, tengo que ir una por una, ya que si aplico las 3, la intersección de todos los elementos es nada, 0. Bueno, entonces pincho primero en el grupo de los rojos, pincho ahora otra vez en el grupo de los amarillos, y pincho por último también en el grupo de los azules. Archivo, guardar como, la figura roja y amarilla se llaman deltoedros, entonces escribimos, deltoed, lo vamos a guardar con este nombre, y ahora si lo giramos, pues tenemos que, esperamos a que, aquí lo vemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos 5 deltoides, aquí tenemos 5 deltoides, y ahí tenemos 3, 6, 9, 10, 10 deltoides, ¿no? Bueno, y la figura formada por la intersección, teníamos en un caso para el prisma hexagonal, y otro caso para el pentágono, ¿no? Si no recuerdo mal, esto era el pentágono, y esto era el hexágono. Bueno, como vemos, en ambos casos nos produjo los deltoides, mientras que en este caso, en el caso del cubo, cuyo eje de revolución pasaba de punto medio de una arista a la otra, pues nos produce esta figura formada por deltoides, que son estos, estos olígonos, deltoides y hexágonos. Bueno, pues como vemos, por regla general, al utilizar un número impar, utilizamos el 5 prismas que giran sobre sí mismos, siempre obtenemos el deltoedro, ¿no? Mientras que cuando utilizamos el número par, se suele encontrar siempre uno, un, una de pirámide, o sea, dos pirámides unidas por la base, y en el caso del cubo, si va de vértice a vértice opuesto, aparece otra vez el deltoedro, pero si va de punto medio de una arista a punto medio de la otra, pues aparece esta figura que vemos aquí, esta que vemos aquí abajo. Bueno, pues esas son las tres figuras que podemos obtener al girar, al hacer una transformación, así para que se vean más cerca, al girar un conjunto de prismas, y recordamos que el caso diferenciado es el caso del cubo, cogemos como eje de revolución una línea, o sea, el eje es una línea que va de el punto medio de una arista al punto medio de la arista opuesta, y